Se viene la gran guerra de mira quien baila y ya Graciela Beltrán le da consejos a Rosy Rivera Recuerden que Graciela Beltrán estuvo años atrás en este reality y la pasó muy mal Según nos confiesa porque como es cristiana, igual que Rosy Rivera No quería hacer bailes sensuales, no quería pelearse con alguno de los participantes para hacer el famoso reality ¿Qué consejo le da Graciela? y cuenta también su experiencia en estos realities que comienzan ahora en Televisa y en Univision ¿Estuviste en mira quien baila? en la voz No, en mira quien baila yo estuve en el 2000, ¿qué? 2013 creo, creo que me tocó a mí ese tiempo Sí, ay no, por Dios, no hablemos de cosas tristes La pasaste mal, la pasaste mal Terrible, terrible, bueno te digo, sinceramente fue fascinante el baile Me encantaría de verdad saberme mover como es debido Admiro a los bailarines, es un dolor constante el que están siempre viviendo Pero son fenomenales, me encanta Empujaban un poco a cosas quizás un poco más sensuales que vos por tu forma de ser Fíjate que eso no tuvo ningún problema Más que nada el cansancio extremo Que siempre yo era la que perdía, quedaba nominada Entonces créeme en mi vida que me tocaban tres coreografías a la semana Y sin dormir y adolorida y lastimada de las costillas, los espasmos que ya no podía moverme ni respirar No podía ni tallar el cuerpo ni la cabeza al bañarme Era un martirio, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De lo cansancio aprendí mucho, me encantó Pero creo que ya no volvería a repetirlo No, no, la verdad que para mí no fue Y hay veces que las cosas tras bambalinas Es otro rollo lo que se vive al frente en las cámaras ¿Me lea de verdad? Nosotros no, nosotros fuimos muy armoniosos De hecho, ellos querían que tuviéramos alguna riña, alguna diferencia Y no, éramos muy carendones entre todos No les servíamos mucho para hacer show Pero a veces que sí quieren, no sé De repente hacerte en las pre-entrevistas Sacarte lo, ya sea lo peorcito de ti Lo picoso, peor ¿Cómo somos nosotros los periodistas? ¿Cómo te explico? Sí Entonces, pues sí, entre toda una charla Solo toman cápsulas de lo que más les interesa hacer show Y no te esperas, no sabes qué te espera Después en la pantalla cuando te van a anunciar en la pista Y de repente a mí me golpeó mucho Cuando se metieron con la cuestión del secuestro de mi hermano Entonces ahí me dolió mucho Y no me pude concentrar en mi baile ¿Qué le recomendás a Rosy Rivera? Que va a estar ahí en Mira Quién Baila Ahora ¡Qué padre! En serio Qué bueno que se anime Qué bueno Le deseo lo mejor Y que le eche muchas ganas Y que pues, bueno Que respire profundo Y que medite Porque le va a hacer mucha falta Porque esos olores de cuerpo son extremos ¿A una cristiana le va a costar también hacer unos pasos, unos bailes? Yo creo que sí, ¿eh? Porque de repente son cosas muy sensuales Muy sexys Y luego de repente pues también Te ponen así como de pique Con algún compañero o compañera O con un bailarín, no sé Muy de cristiano No, no lo es Para nada Pero bueno Les deseo mucha suerte A todos los que van a estar en esta nueva etapa De Mira Quién Baila Yo paso Paso, paso Bueno, gracias Gracias, Gracielita Bueno, Gracielita Además que no encuentra novio Y que por supuesto Le cuesta Estar con las redes sociales Por supuesto Postear en Instagram Y hacer lo que hacen muchas A la perfección Como por ejemplo La Chiqui Rivera Gracias, la Beltrán Pasó por G News Y esto es Mucho más De lo que tenemos aquí En el espectáculo Desde Los Ángeles Hollywood Para el mundo De lo que tenemos aquí De lo que tenemos aquí ¡Gracias!